Muchas veces tenemos mucha gente que están aprovechando el viaje. El propósito del viaje es para la gente aprender al principio de vida. Y meditar sobre eso y ayudar a la gente en la formación de una familia verdadera. Aquí en la calle. Es asado. Porque aquí tenemos un montón. Siempre acompañando, quejando por todo y sin dar nada. Ahora la gente da cuenta para comer sus 10.000 dólares. Usted no va a llenar sus 10 dólares en la calle. Lo que pasa es que el libro este, que está con gráficos y está muy clarito ahí todo.